Para dar continuidad al modelo de proximidad social con enfoque comunitario, el presidente de Morelia, Raúl Morón, instaló el Comité Vecinal para la Seguridad en la Tenencia Jesús del Monte. Al ser la inseguridad, la principal preocupación que manifiestan los ciudadanos insistió en que es responsabilidad de la autoridad en turno resolverla. Por ello, dijo, el reto de la administración será regresar la vida en comodidad entre los elementos policíacos y la sociedad civil. Aclaró que para lograr disminuir la incidencia delictiva es necesaria la colaboración del ciudadano para que, con su apoyo, las fuerzas de seguridad logren su cometido que es generar ambientes de estabilidad, confianza y certidumbre. La comisionada para la seguridad de Morelia, Julissa Suárez Bucio, aseguró que desde que se implementó el nuevo modelo de seguridad, la ciudadanía ha tenido una respuesta positiva ante la generación de nuevos lineamientos que promueven la participación y el compromiso de los ciudadanos por mejorar sus condiciones de vida. El jefe de tenencia y presidente del Comité Vecinal de Jesús del Monte, José Manuel Hernández, agradeció el apoyo del alcalde y su interés por involucrarse en la problemática que viven las tenencias, lugares que desde años se han quedado en el olvido por las autoridades. Y bueno, nada más aclararle a Julissa Suárez Bucio, en este momento sería muy complicado o es muy complicado, es prematuro señalar como positivo este modelo, como es prematuro también descalificarlo. Vamos a ver cómo camina, vamos a ver cómo funciona y luego lo calificamos. ¿Qué le parece?